...de América, así como región, y que es factible llegar a eso. Todos sabemos de que hay muchas dificultades para incluir, o sea, desde barreras en cuanto a los sobrejuicios, barreras en cuanto a la capacidad de... muchas empresas van a decir, bueno, yo tengo a lo mejor unos procesos que funcionan de esta forma, y lo primero que piensa es, bueno, voy a tener que cambiar toda la forma en la cual yo trabajo para poder tomar una persona y legalizarlo que no es así. O sea, muchas veces es más un tema de voluntad que de cosas que efectivamente se terminan haciendo. Un claro ejemplo, pensando en lo que es la capacidad motriz, cada vez que uno habla de lo que es la capacidad motriz en sí, el imaginario es, bueno, una persona en una silla de ruedas, ¿cómo va a ser otra persona para poder llegar al trabajo, para poder cumplir con las tareas? Tengo mi oficina que no está adaptada. Entonces, todos dicen, bueno, ¿cómo está mi oficina? Y lo primero que se imagina es esto, es decir, bueno, no, tengo una escalera que se va a ningún lado y es inaccesible. O esta es la forma de entrar a mi oficina, donde uno dice, bueno, no, si la persona no va a poder entrar, ¿cómo hacemos con el resto de los empleados para que accedan también? Bueno, otros casos de accesibilidad. Algo que les recomendamos es que traten de mantener la cabeza abierta. Y el matar la cabeza abierta muchas veces es ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, pará, si yo no es que nací ayer con esto y que nunca me moví de mi casa, sino que vengo llevando adelante una vida, ¿por qué parte de esa vida no puede llevar un trabajo adelante de un formacito o solo? En algunos ejemplos, cuando uno piensa en discapacidad motriz, puede estar perdiendo algo de talento para incorporar una organización. O, no sé si a alguien le gusta el golpe acá, pero él es el baterista de Fesliopo, los invito a que escuchen alguna vez un video de esta persona tocando la batería. Es increíble. Frida Kahlo, también la persona con discapacidad motriz. Cuando uno piensa en hipoacusia, no se le viene, a lo mejor, bueno, de todo es más conocido, pero no se le viene a la cabeza de que Edison con todo el alimento hipoacusivo también. Dislexia y autismo. O sea, bueno, está mucho más conocido del prejuicio de una discapacidad intelectual para donde se llega y todo. Presento a alguien con esa problemática. O sea, acá el desafío siempre es encontrar a la persona correcta para que se desempeñe en el lugar correcto. Como pasa en todos los órdenes de la vida. Es decir, yo tengo un ejemplo más futbolero, si quiere. La persona correcta para que en el Mundial de 1986 Argentina salga campeón, era Diego. Ahora, ¿qué pasa si ponemos a la misma persona en el lugar incorrecto? Hay veces que le vas a poder fallar. O acá en Mene, si me pusiera yo también a pelear el sumo, haría muchos problemas. Le voy a contar un poco de cómo es esta forma de trabajar y cómo tratamos siempre de hacer de que el puesto que la empresa está empezando a cubrir sea cubierto por la persona correcta. Y esto, de vuelta, sea incapacidad o no, es el desafío de todas las empresas. Es decir, contar con gente correcta desempeñando las tareas que les permitan ayudar a llevar adelante todo el proceso de necesidad de negocio. Cómo trabajamos nosotros, y ahora voy a poner más en detalle, es, muchas veces, y esto está separado de propósito, porque hay empresas donde se necesita, por un lado, convencer a mucha gente interna que tiene como varios prejuicios, miedos a llevar adelante un paso en lo que es la corporación laboral de personas con alguna discapacidad. Más allá de esto, porque hay veces donde la empresa te dice, mira, yo ya quiero arrancar, decime dónde, y ya arrancamos, a veces te pasa lo que es necesario. Algo que siempre arrancamos haciendo es entender las necesidades de negocio, después analizar todo lo que es el entorno laboral, para ahí siempre, sin conversar con lo que es la búsqueda de selección de la persona y poder dar lugar a la contratación. Y siempre es recomendable que haya un seguimiento de cómo ir trabajando a la persona, al igual que como cualquier otro empleado. Es decir, cualquier empleado luego que ingrese a la compañía, la idea es que haya un seguimiento de esa persona como se viene desarrollando. Las empresas más grandes y multinacionales preferentemente, hay como políticas de desarrollo de la guerrera, trabajamos en empresas más chicas, donde, bueno, es como hablar de algo medio revolucionario. En cuanto a lo que se valoran, necesidades de negocio, esto es analizar qué se requiere para el puesto. Y en lo que se requiere para el puesto hay necesidades escritas y necesidades no escritas, que la persona puede poder llevar adelante sin ningún problema. Analizando el sector laboral, a lo que se requiere es, bueno, esta persona va a tener que mantener conference calls con gente del exterior, por lo cual tiene que hablar inglés, tiene que tener un nivel de audición que el parquete a llevar esto adelante, la piscina está adaptada, no está adaptada, y a veces es muy importante decir, bueno, ¿qué significa una piscina adaptada? Y algo de lo primero que la gente piensa es decir, bueno, tengo una rama de acceso, que hay que fijarse también en el tema de los baños, o sea, hay un montón de otras cosas más para tener en cuenta. Y muchas veces uno dice, bueno, mi vecina no está adaptada, entonces no puedo trabajar con alguien con una discapacidad motriz. Falso. Discapacidad motriz también implica, o sea, miembros superiores, con lo cual el tener una rama de acceso, un baño adaptado no significa nada, sino que la persona puede tratarse sin ningún tipo de problema. Siempre la experiencia con la que trabajamos es que la discapacidad no sea una barrera al momento de llevar adelante las tareas. En donde la discapacidad se constituye una barrera para llevar adelante las tareas, están trabajando mal, y es algo que no va a perdurar el tiempo. Busca y deselección. Esta es la forma en la cual nosotros buscamos gente. Es bastante más artesanal, si se quiere que lo que es el mercado tradicional, ya que uno puede poner una búsqueda en un gran botocom diciendo, busco una persona con discapacidad, porque es discriminación. Es discriminación positiva, pero discriminación extinta. Entonces, trabajamos en amigas con, te diría, las elecciones más grandes del país, cada una que se enfoca en un tipo de discapacidad distinta. Trabajamos con organismos públicos, trabajamos con un portal de empleo, que desarrollamos hace ya casi un año, que es inclusivo para personas con discapacidad, y algo muy importante es la red de referidos. Es increíble la cantidad de gente con la cual hablamos, contamos lo que hacemos, y dicen, ah, mira, yo tengo un familiar, directo o indirecto que, o un amigo que tuvo esta problemática, o que viene con esto y está buscando un trabajo desesperadamente. Es enorme la cantidad de referidos que recibimos, recibimos entre 50 y 60 CV todas las semanas, de referidos únicamente. Esto, o sea, es muy buenísimo, es poder lograr de que alguien que tiene necesidad, encuentre la solución en el candidato que está buscando. Y, por último, se llega al momento feliz de lo que es la contratación, donde la empresa sí empieza a decir, bueno, ok, lo hice, salí adelante, pasé por dos procedimientos de selección, y cuándo pone la persona correcta trabajando en la posición que yo necesitaba de utilizar. Y acá se nos abre dos modalidades de contratación, que son los modelos que trabajamos. La primera es todo lo que es especialización, es decir, hay muchas empresas que dicen, mirá, yo tengo ganas de hacerlo, me gustaría arrancar, pero no sé si me animo a convencer a un cliente de un área para que tome dentro de su staff una persona con una discapacidad, o sea, como que quiero probar de una forma simple. Decían, perfecto, lo tomamos nosotros a las personas. Pago en nuestro servicio, usualmente, en la forma de acuerdo a alguien, de cualquier otra forma, si con tu caso es una empresa, para que se entreguen los resultados, y mídalo por los resultados que entregamos. Olvídense si la persona tiene una discapacidad o no, nosotros nos encaramos de eso. Lo importante es que a ustedes, todas las veces se les sugeren, los resultados que ustedes están buscando. Y de otra forma, lo que tenemos es hacer todo lo que es la bumbia, y seleccionar a la persona, pero finalmente la empresa es quien termina con la otra persona. Algo muy importante, y también lo dijo Gabriel en la presentación anterior, esto no es hacer calidad. O sea, acá no estamos para juntar dinero de donaciones y dinero que se parezca. Acá, para lo que estamos es para dar una mano a gente que lo está necesitando conseguir un empleo. Bueno, me encanta John Lennon y algo que decía es, puede pensar que soy un señor, pero no soy el único, y no somos los únicos que están con esto, estos son nuestros clientes. Hay empresas de todo tamaño, tipo, organizaciones que contratan, fundaciones, y gracias a ellas ya llegamos a incorporar más de 60 personas. El número, depende de la amplia que se mide, puede parecer chico o grande. O sea, es chico si me comparo con una empresa que trabaja en lo que es el mercado tradicional, diciendo que son pocas incorporaciones. Si vamos al mundo de la clínica masidad, puede ser un número bastante grande. Algo importante para muchas de las empresas que están acá, pasa de ir a un montón de lugares donde, cuando vamos a charlar, cuando nos casemos, las empresas dicen, la verdad, me encantaría. Que bueno, salen de la edad súper motivada diciendo, bueno, tenemos que poder hacer esto, llegan a la oficina, vienen con todos los problemas de la oficina, que en algún momento se lo plantean al jefe, el jefe dice, bueno, mira, el ministro de prioridades está todo esto antes y no termina pasando. Algo importante es, que digan, bueno, yo me comprometo a hacer esto. Y piensen que están haciendo algo bueno, pero en realidad para que la empresa también. Un poco lo contaba, bien, antes de cómo le hago la cabeza el resto del convenio de trabajo, y cómo fomenta, a lo que es el equipo de trabajo en sí, el tener una persona que es, las cartas de la vida de otros distintos, da mucho niña del grupo y, o sea, es súper positivo, más que nada, a lo que es el nivel organizacional y tipo organizacional. Lo queremos a ustedes. O sea, son ustedes quienes tienen en sus manos la posibilidad de contratar personas y darles las manos sí para que la realidad también. Creemos que sí se puede hacer esto, así que los invitamos a que lo hagan. Muchísimas gracias. 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 Gracias.